de mañana quiero que aprovechemos el momento ahora y vamos a escuchar en nuestra entrevista de este momento, de esta hora a Bernabé Matos director regional del DIDA de la DIDA de la DIDA Bernabé, buenos días un placer tenerte acá buenos días amados José Rosa Carolina Medina Julio Julio, Julio, Sócrates Bernabé, un placer bendiciones para ustedes, gracias por invitarme a este programa de mañana, estoy a su disposición que bueno la DIDA pero déjalo que haga la pregunta, pero que muchacho termina Francia lo están viendo ahí y no soy yo que estoy interrumpiendo déjalo que haga la pregunta vamos a aprovechar mi hermano, lo que pasa es que es la cercanía adelante Francia Francia Francia, tiene una pregunta estos constitucionalistas ¿tienes la pregunta? hazle la pregunta a todos Bernabé hemos tenido múltiples denuncias de que los difuntos trabajadores sus familias no hay manera de recibir en su extensión lo que le corresponde a la muerte de su progenitor de su deuda de su deuda gracias Francia mira cada año nosotros nosotros como DIDA le exigimos a la superintendencia de pensiones que publique el listado de trabajadores fallecidos y trabajadoras cuyos familiares por ignorancia y desconocimiento no han ido a la AFP a retirar los beneficios ya sea a solicitar la pensión de sobrevivencia o la devolución de los aportes en estos momentos las AFP tienen más de 1700 millones de pesos que esos familiares no han ido a reclamar estamos hablando de 18 mil y pico de fallecidos aclara una cosa cuando le corresponde a alguien obtener eso acesar a esos fondos si está trabajando y muere esa es la idea o en este caso en este caso específico que estamos tratando es de trabajadores fallecidos si el trabajador está activo en nómina le corresponde pensión de sobrevivencia a la viuda y a los hijos menores de 18 años eso es de la empresa privada no, no importa que trabaje y cotice a la seguridad social pues es un empleado público niños de los asivos hasta 18 años y hasta los 21 si están estudiando es un derecho que le corresponde pensión de sobrevivencia y en caso de que el trabajador no esté activo no tenga nómina sino que trabaja y fallece entonces le toca devolución de aportes a la familia en este caso a la viuda y a los hijos y si no está trabajando pero está pensionado o sea ya está fuera del trabajo no, pero está pensionado y ocurre la muerte en medio de esa no, porque ya está pensionado ahí no entra ahí no entra ahí no entra entonces las AFP son cuenta de capitalización individual ese dinero es tuyo es de la familia ¿no? entonces si el trabajador fallece hay un orden sucesoral para reclamar primero la esposa si no tiene esposa los hijos si no tiene hijos los padres si no tiene padres los tíos los hermanos después los tíos después los primos y así sucesivamente es cierto que se le pone mucha traba para que el familiar pueda accesar a esos los las AFP y las compañías aseguradoras tienen una serie de exigencias y requisitos y reclamaciones para cuando la persona va a accesar eso da pique lo que hace con la gente yo te entiendo es como que se quisieran quedarse con el dinero bueno el problema es es un plan macabro directo el problema es el problema es que si el dinero no se retira es de las AFP porque no hay una ley reguladora de que ese dinero vaya a otra institución ¿te entiendes? eso es un conjunto de mafia en ese momento entonces esas exigencias que hay son bien fuertes y aquí hay muchos que son abogados como el caso de Amado José Ross y Sócrates Mercedes que son abogados y Franci y Franci también sí claro no hay nadie nadie lo ve nada más con ellos dos entonces está bien entonces qué pasa dentro de los documentos que exigen hay una declaración de heredero aparte de que hay que pagar impuestos por eso entonces tiene que decir quiénes 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 van a reclamar entonces por ejemplo el trabajador falleció entonces le va a la esposa en ese documento que hace el abogado notario que tiene un abogado notario dice casado con la señora pulana de tal porque era un tanto sí o sea un documento bien hecho entonces la jefe lo devuelve dice no ¿sabe por qué lo devuelve? eso es una determinación de heredero porque dijo que estaba casado con la señora pulana de tal y no tiene la fecha del matrimonio pero resulta que en el expediente hay una fecha del matrimonio dice que que supliría la falla que tiene por qué eran tres hijos pero no dice la fecha de nacimiento pero es acto de nacimiento legalizado yo quisiera pedirle a quien nos está escuchando si tiene un caso de esta naturaleza y le ha sido infructuoso puede llamar que nos llame y nos den su experiencia y aprovechar a Bernabé que es un servidor público por excelencia y sobre todo que tiene un conocimiento vasto porque él es que ha dirigido el organismo que se supone representa a los contribuyentes a usuarios que se encuentren en dificultad en cualquier escenario de la seguridad social en la República Dominicana sobre todo en esta región y lo que tiene que ver en estos momentos con el fondo de pensiones ahí tengo el dato Bernabé de que más de 58 mil ciudadanos que ya fallecidos sus familiares no han podido cobrar sus pensiones ya sea por desconocimiento no han podido reclamar el derecho no han podido reclamar sea la devolución de aporte o la presión de sobrevivencia pero dentro de las trabas que hay y nosotros venimos reclamando eso hace tiempo antes el reglamento decía que si a los dos años tú no reclamabas ya se perdió eso lo logramos llevarlo a siete años pero que es lo que sucede sean en ese tiempo se lo dejan pasar en el 2015 logramos modificar eso aumentado a siete años solamente solamente para la devolución de aportes no hay fecha de vencimiento pero es para la pensión de sobrevivencia entonces todo aquel que falleció 2015 para atrás lamentablemente a los dos años no reclamó perdió eso hay que hacer un ejercicio de la misma plena otro de los elementos que es algo que nosotros como día estamos reclamando exigiendole a la superintendencia es que las AFP solamente están establecidas en Santiago y en Santo Domingo abajo tú que has recorrido el país entero una persona de Montecriti que tiene 10, 15 mil pesos la AFP va a venir pasando y de Pedernales de Samaná para acá entonces las ARS las aseguradoras seguros familiares de salud las ARS tienen oficina en todos los pueblos pero que eso debe ser automático eso debe ser automático entonces el otro elemento que nosotros reclamamos es obligatorio por el reglamento de que hay que todos los cada seis meses las AFP tienen que enviar el estado de cuenta a la persona al trabajador las AFP saben dónde está cada quien porque te reciben un pago saben dónde tú trabajas tienen tu teléfono tienen la empresa donde tú trabajas entonces cuando fallecen no los notifican y están cruzados con la base de datos de la junta central electoral entonces no dan la información no dan la información y obviamente se supone de que entonces la persona no va a reclamar mira esto podría llamársele hasta descabellado si se quiere el accionar de las AFP y el ciudadano debe de empoderarse debe de conocer cuáles son sus derechos en relación al tema de la seguridad social de los fondos de pensiones la vida tiene situaciones vamos a decir de dificultades económicas en el sentido de hacerle llegar estos mensajes esta información al pueblo Bernabé vemos que a nivel nacional la publicidad gubernamental es promoción llega un punto en el que te cansas porque es demasiado pero entonces en estos aspectos de orientación ciudadana no vemos nada mira Carolina tú tienes razón es una obligación dentro de la misma ley la vida es una tripartita participan los empresarios los trabajadores y el gobierno resulta que la seguridad social la paga el trabajador y de ese aporte que tú haces como trabajador la superintendencia de salud recibe una comisión la CIPEN la defensión recibe una comisión pero la vida y la tesorería de la seguridad social la que recauda y la que informa no reciben dependemos del presupuesto del consejo nacional de la seguridad social entonces debería haber una vida en cada municipio claro porque no es fácil para una persona que vive en Río San Juan o en Cabrera o en Nahua venir a hacer la reclamación para aquí o a Samaná que es donde está la otra oficina pero es posible que se organice desde tu oficina tú tienes la responsabilidad regional de cuatro provincias entonces es posible que se organice una especie de de correo o envío que se pueda recibir a través de de envío de de paquetes o lo que sea y se recoja en tu oficina y se le dé una respuesta por teléfono ustedes tienen esa capacidad de llamar esa parte tenemos correo electrónico tenemos fuego estamos en whatsapp hay varias formas como comunicarse con la gente tenemos personal entrenado para eso y en este momento si se presenta producto de esta entrevista si se presenta una persona que tiene un año que su padre murió su madre hoy sobrevive y tiene problemas de salud pero lo que se suponía era la subvención por subsidio de muerte de su sostenimiento de sostener el padre de sobrevivencia puede acercarse a la vida y iniciar junto a ustedes ese proceso ustedes le ayudarían claro que si esa es nuestra misión es el rol vida significa dirección de información y defensa de los afiliados a la seguridad social orientamos y defendemos a la población no solamente en pensión también en salud que donde el problema es neurálgico con las clínicas con las ARS con los médicos con las coberturas que hay establecidas en la seguridad social Bernabe por ejemplo yéndonos al sistema salud sabemos que los centros médicos privados si una persona va por emergencia y no presenta el seguro médico se han dado situaciones de que no quieren atenderlo estamos hablando con Bernabé director regional de la DIDA aquí Bernabé te hacía la pregunta en relación a lo que conocemos que se ha dado en diferentes puntos del país en las clínicas que a veces no quieren recibir o atender a los pacientes y no tienen un seguro médico y no tienen un aval económico ¿qué hacer el ciudadano en ese sentido? fíjate Carolina mira aquí hay un procedimiento que la población tiene que conocer el que está trabajando está en una ARS debe investigar cuál es su ARS las ARS administradoras de riesgo de salud son las responsables de curar a esa persona resolver el problema de salud a esa persona y para eso contrata farmacia laboratorios médicos y clínicas eso se llama red de prestadores y tiene que informarle a cada afiliado cuál es la red de prestadores que hay por lo tanto tú tienes que ir a tu ARS y preguntarle cuáles son las clínicas contratadas a los médicos contratados para que tú puedas buscar los servicios de salud si tú no haces eso entonces tú vas a cada clínica preguntando cuál es el seguro y todo eso y es obligatorio que cada carnet que te entregue la ARS en el reverso tenga la línea 1-200 que es para que tú llames a cualquier una línea 200 que es obligatorio 24-7 porque tú estás aquí viva que está Francisco Macorís pero mañana tú puedes estar en Bávaro que fuiste ahí te pusiste mal allá tú no conoces dónde está la clínica llama a tu aseguradora y dice yo estoy en tal sitio y tiene que decirte dónde tú puedes ir allá Bernabé una pregunta ya saliendo un poquito del tema y pidiéndole escucha a la producción sabemos que aquí específicamente en San Francisco Macorís y tú eres testigo porque te hemos comunicado algunos casos donde un agente asegurado un paciente asegurado hay casos en los que se ha dado que le cobran un depósito por atenderle incluso aquí hay un centro médico que en una ocasión a una persona asegurada le cobró unos 40 mil pesos para un procedimiento de un hijo que le había nacido ¿es esto correcto? Mira tú eres un vocero de la vida porque tú me mandas mucha gente Sí, claro yo siempre estoy defendiendo a la gente porque Mira la ley el reglamento carta de derechos de los afiliados prohíbe el depósito ¿oyeron? Tienen que llamar a su ARS precisamente cuando el afiliado llega a la clínica lo primero que le preguntan es que si tiene seguro y si tiene seguro llaman al seguro y dice sí autoriza para que lo atiendan entonces no hay que pedirle depósito es una mala práctica que se denuncia y nosotros claro y que es muy frecuente especialmente en San Francisco lo que está prohibido pedir depósito y al momento de la de alta la clínica te dice cuánto tú tienes que pagar pero en verdad que debe decirte tu ARS porque tú pagas una diferencia de un por ciento en caso de cirugía un 10% y en internamiento un 15% que no puede exceder de dos salarios mínimos lo plantea la carta de derechos sin embargo aún así te cobran de diferencia además por lo tanto tiene que ir a la vida a reclamar bien tengo aquí una información de que la asociación de comerciantes e industriales así como la DIDA están invitando a un almuerzo conferencia avances y perspectivas de la seguridad social por favor si me ponen la imagen que mandé ¿cuándo es? eso es el día 30 de octubre en Avenida Las Carreras Edificio Empresarial número 7 en la ciudad de Santiago República Dominicana a las 9 de la mañana repito almuerzo conferencia avances y perspectivas de la seguridad social efectivamente amados y amigos televidentes nosotros por primera vez en la región norte vamos a hacer ese encuentro es cerrado ¿tú entiendes? van los actores principales del sistema va el superintendencia de salud y riesgo laboral el doctor Cantellano va hemos invitado a los empresarios de recursos humanos dirigentes sindicales populares con medios de comunicación hemos invitado y Johanny la tiene entonces eso es el miércoles 30 que vamos allá entonces ya yo con Johanny voy a coordinar para que me digan quienes van a ir por este programa porque hay que hacer una lista para incluirlo ¿cuál es la forma de comunicarse contigo? porque la gente que nos está viendo probablemente tenga alguna dificultad que quiera comunicarte y que tú les ayudas estamos ubicados en la calle Colón 72 frente a la Cruz Roja en la Plaza Universo estamos en la primera planta en horario corrido de 8.30 de la mañana a 4 de la tarde al público aunque nosotros cerramos las 5 y nuestro teléfono 809-725-59 que ese siempre lo coge yo tengo que destacar que siempre lo coge y resuelve Bernabé Mato ha sido un funcionario un servidor público bien señores nosotros vamos a una pausa le agradecemos a Bernabé Mato nuestro querido amigo el hecho de que nos haya acompañado dándonos estas informaciones vamos a la pausa volvemos en breve y Rael me sacaste la foto de mañana y Rael y Rael ¡Gracias!